Hola, ¿cómo están? ¿Hay alguien ahí? ¿Cómo les va? Esta breve transmisión se titula De dólares, debates y estrategias ¿Por qué? Porque hay un video que está programado que se va a publicar a las 21 y 30 de hoy Es un video que lo hice el 2 de enero El 3 de enero del año 2017 El 3 de enero de 2017 estuve en Panamá Y me interioricé de una serie de cuestiones vinculadas con ese país Un país al que había ido también trabajando en el año 96 Si no me equivoco, con Aníbal Katlek Fuimos con el programa BTV que teníamos aquí en Canal 9 de Resistencia Fuimos a Panamá, estuvimos en la ciudad de Colón Hicimos unas notas para la tele en la esclusa de Gatún Que es la esclusa de la entrada o la salida Depende de donde vengas, del Canal de Panamá Que está sobre el océano Atlántico La otra, la del otro lado, la del Pacífico Es la esclusa de Miraflores Pero bueno, no les voy a hablar del Canal de Panamá Que es una maravilla realmente arquitectónica Y que como dato curioso, la construcción del Canal de Panamá Fue un motivo por el cual se comenzó a trabajar Contra la fiebre amarilla que mataba a tanta gente Tantos trabajadores en Panamá, constructores del canal Murieron víctimas de la fiebre amarilla Y bueno, se pusieron a investigar y descubrieron que era un mosquito Pero listo, hasta acá llego Porque lo que quiero hacer es Hablarles de una cuestión que está relacionada con el dólar Y con un video que van a ver ahora A las 21.30 está programado Y lo van a ver aquí Ese video En ese video aparezco yo En Panamá Mostrándote lo que vos siempre viste de Panamá Porque todos ustedes conocen Todos conocíamos Por la tele, por las películas y demás Por las fotos Panamá City Que es una especie de Manhattan Es un lugar fantástico Están todos los bancos Toda la plata del mundo La plata del negro que se gira ahí Los famosos Panamá Papers Está todo ahí En Panamá City Que te repito Es la ciudad de Panamá La capital que está sobre el océano pacífico Panamá Está dolarizada desde el año 1905 Si no me equivoco Todo lo que yo les estoy contando Son cosas que yo estudié Que leí Que investigué Y estuve en el lugar Para poder además vivir de otra forma Ellos tienen una moneda Que se llama Balboa Un Balboa es igual a un dólar Desde 1905 Si no me equivoco Pero lo pueden chequear ustedes Lo que van a ver en el video Del que les estoy hablando Que se publica a 21.30 Es lo que pasa en Panamá hoy Pero lo que no ves de Panamá Porque los grandes medios Vos en los medios de comunicación importantes del mundo No vas a ver a nadie Hablando mal de Perú Hablando mal de Panamá Hablando mal de Chile Hablando mal de Paraguay En los grandes medios A nivel nacional e internacional Nunca vas a ver noticias malas Sobre esos países Tomate el trabajo De averiguar El porqué De esta situación Pero bueno Redondeando Vas a ver Lo que pasa en un país pobre Cuando se dolariza La economía Lo que pasa en un país pobre Cuando la meritocracia reina Lo que pasa en un país pobre Cuando los que no tienen oportunidades Ya nunca más van a tener oportunidades Y lo que pasa en un país pobre Finalmente Cuando el libre mercado Hace lo que tiene que hacer De eso se trata el video La ciudad de Colón Es la tercera ciudad En importancia de Panamá El video que va a aparecer Una edición Que le pido disculpas Porque yo no soy editor Pero la hice De modo casero Vas a ver Lo que es esa ciudad Y te quiero contar Que yo estuve en esa ciudad Como te decía 25 años antes Y era una ciudad Humilde, linda Pero esa ciudad Explotó de pobreza Y no te estoy exagerando Y si no me crees Busca La información En las redes Yo de todas formas Te voy a dejar Un link Ya está en la publicación De una noticia De las tantas que hay en Google Para que veas Que no te estoy mintiendo Hubo toque de queda Hubo detenidos Hubo heridos La pobreza que yo vi en ese lugar No la vi nunca Piensen en una Argentina Que nosotros tenemos 80 nacimientos de pobres Por cada 16 nacimientos De no pobres Así que Hace una proyección A unos años Y date cuenta Del país que podés llegar a tener ¿Por qué se instala La cuestión De la dolarización De la Argentina? Desde Estados Unidos Justamente El diario Wall Street Journal Es el que instaló el tema Y todos los medios Lo están replicando Porque sería Una alternativa Interesante Para que Macri Recupere algunos votos Que no les quepan dudas Macri recuperaría Algunos votos Con la posibilidad De dolarizar a Argentina Votos Que no creo que Le alcancen Para dar vuelta Un resultado Tremendo Como fue el de las PASO Y yo les aseguro Que Macri va a perder Por más De 20 puntos Y el otro tema Del que quería hablarles Primero les digo No dejen de ver El video de Panamá Yo lo publiqué Una parte publiqué Hace mucho Ahora están Las dos partes juntas El otro tema Del que les quería hablar Es de Los debates presidenciales Y así como En el debate anterior Yo escribí algo En Facebook Ya lo republicé En algún momento Diciendo que No había posibilidades De que Scioli gane El debate Yo aseguré Que iba a ganar Macri el debate Y que además Iba a ganar las elecciones Porque hablando con la gente En la calle Te dabas cuenta Lo que les quiero decir Es que Están buscando Y van a buscar Todas las alternativas posibles Para que Macri No debata Porque La crucifixión final De Macri Va a ser el debate Si Macri Ya está fusilado Si Macri Ya es una especie De cadáver político Porque no tiene Chances de nada Si en el mundo Reciben a Fernández Como el próximo Presidente de la nación Macri Haga lo que haga No tiene chances De ganar E ir a un debate Sería La frutilla Del postre Para la salida De toda chance Para el final De toda chance Del gobierno De Mauricio Macri Así que les quería dejar Esa reflexión No creo Estoy seguro De que están haciendo Todo lo posible Para que Macri No debata Porque en el debate anterior Cualquier cosa Que Scioli diga Iba a ser usada En su propia contra Porque Macri Iba a hacer lo que hizo Le iba a decir Esto no es así Nosotros somos tan buenos Que vamos a hacer Todo esto 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 Y esto De lo que no hicieron nada Y ahora Macri Está muy complicado Porque no tiene Les digo la verdad Cualquiera de ustedes Cualquier laburante Como vos y yo Va y se enfrenta En un debate a Macri Y lo pasea Porque Macri Primero no tiene capacidad De palabra Ya lo hemos visto Y segundo No tiene nada Para argumentar Como para justificar Que un segundo mandato Sea algo positivo Para nosotros Así que les repito Y termino No creo No creo Que Macri debata Hay una ley Que obliga A los debates presidenciales Pero había una ley Que decía Que nadie te podía sacar La plata Los dólares del banco Hay una ley Que decía Que tus dólares Estaban resguardados Se llamaba Ley de intangibilidad De los depósitos Y la hicieron mierda A la plata A la gente A los dólares Y a la ley Esa es la Argentina Que nosotros construimos Entre todos Bueno amigos Les dejo La recomendación 21 y 30 Publico este video Sobre Panamá Todas las imágenes Las grabé yo Con mi teléfono Espero que les sirva Que reflexionen Que tomen nota Que no nos dejemos engañar Por lo que vas a ver ahí No se ve En los grandes medios De comunicación La verdad No te lo muestran Los saludo a todos Soy José Viñola Estoy acá en mi casa Mirá acá está mi Estoy trabajando En la página De ciberperiodismo Subiendo videos Buscando archivos Cosas que tengo Porque Hay gente que cree Que yo viajo Toda la semana Viajé Y en los lugares En los que estuve Hice varias notas Y esas notas Por ahí quedaron guardadas Y no las usé O se usaron En algún momento Y ahora las puedo Volver a usar Porque las circunstancias Así lo ameritan Lo ameritan Perdón Bueno veo que hay mucha gente Mucha gente conectada Les agradezco muchísimo Gracias en serio Porque es un placer Para mí hacer esto Que estoy haciendo Y reitero la invitación A cada uno de ustedes Esto es muy fácil Agarrás el teléfono Y comenzás a opinar Decir lo que pensás Y que hagamos Oír nuestras voces No creo Te repito Que Macri Debata Salvo que no le quede Otra opción Porque sería La salida más Vergonzosa De un presidente De la nación Yendo a un debate En el que lo van a pasear De un lugar a otro Y bueno Simplemente eso Muchísimas gracias Amigos Soy José Viñuelo Y soy del periodismo Hago esto que quiero Porque lo quiero hacer Y digo lo que pienso Saludos a todos Hasta chau Saludos a todos Saludos a todos Saludos a todos Saludos a todos Gracias.